¿Qué opinión tiene usted de que la policía se encuentre el día de hoy pues resguardando el orden público y evitando de que de cierta forma se vuelva a tomar la carretera aquí en ese sector de Barrio Chico? Incomoda que esté aquí porque cuando hay robos, cuando hay violaciones, cuando hay maltrato a la mujer, no está nadie. Ni siquiera la comisaría te atiende, ni serenazos te socorran. Pero aquí cuando quieren hacer una huelga, claro que hay un sector que es agresivo, hay otro sector que es pacífico, pues no están. Y ahora están bien el sector, lo están recustodiando. La presidenta tiene todo el dinero del mundo para mover sus tropas para acá, para allá, para los puntos fuertes de la huelga, pero no tiene para conseguir un colegio. En este sector, que son más de 10.000 pobladores, solo hay un colegio. Un solo colegio para más de 10.000 niños. Hay bastantes necesidades, entonces, que necesitan ser atendidas por el gobierno. Por el gobierno. Lo único que hace acá la presidenta es mandar policías y militares. Colegios, agua, desagüe, luz pública, ampliación 3, ampliación 2, allá 3 de enero, no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe. ¿Dónde está el gobierno? Los reclamos son justos. Claro que yo no estoy de acuerdo con la violencia que se genera, pero si tú ves todos los videos en TikTok, los policías no te detienen bonito. Los policías con barazos te agarran. Ah, no, tú estabas en la huelga, pa, pa, pa. Y hay muchos videos que te explican. O sea, ¿dónde estamos? Para esto sí hay dinero. Para esto todos los fondos se están poniendo dinero para esto. Pero para ayudar a la población en sus necesidades básicas, señorita, no hay agua. Hemos estado dos semanas sin agua acá. Y el alcalde ha puesto una sola cisterna para todo Villacurí. Ampliación 3, una sola vez fue la cisterna porque nos fuimos a traer a la fuerza. Entonces, un cilindro de agua acá, el aguatero, te vende 10 soles. Imagínese usted todas las familias pobres que hay aquí. Claro. Entonces, ¿a qué vamos? Sin duda alguna, pues, ¿no? Como usted indica, es una situación que debería ser atendida y visibilizada también, ¿no? De la necesidad que en este sector se está viviendo porque se entiende, como usted indica, los reclamos que tiene la población de quererse hacer oír ante el gobierno. Sin embargo, a veces la forma también no es la correcta, ¿no? Claro, señorita, pero digamos que nosotros salimos aquí sin tomar la pista. ¿Usted cree que no se hace en casa? Apenas tú te quieres reunir acá, los policías están ahí mirándote ya con hojas de, ¿qué nos han dicho? Los delincuentes, barriochinos, jateros. Yo admito que sí ha habido violencia, pero por un sector de la policía. ¿Y qué está haciendo ahorita el gobierno? ¿No nos está presionando? ¿No nos está provocando con tanta policía aquí? ¿Qué quiere que Barriochino vuelva a hacer lo mismo? ¿Por qué no viene a atender las necesidades? ¿Por qué no viene a construir un colegio, una posta decente? Esa posta no atiende las 24 horas. Y si dice usted, no sé si usted puede ver la cantidad de personas que hay. Es de casi de fe. O sea, de lo que era pequeño, Barriochino, pues sí un montón. Y tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, le digo del colegio, que es básico. Porque hay niños que se van a las colmeras, hay niños que se van ahí. Un jardín, aquí hay como cuatro, dos jardines y como cuatro cronoís. Para un solo colegio. Los niños que salen de cinco años, ¿a qué colegio postulan? ¿A qué primer grado van a ingresar si solamente hay un centro educativo que cuenta con cuatro secciones? Y si usted se imagina cuántos jardines hay, ¿dónde mandamos a nuestro jardín? La vez pasada en la posta hubo una emergencia. A una señora se la llevaron en serenazo. A la otra señora iba a dar a luz en la posta. Pero esa posta no cuenta con una sala de parques. La señora estaba con dolor, con dolor y la ambulancia no llegaba. Y muchas veces nos tildan de, ¿para qué tienes hijos? Si no tienes economía. ¿Para qué tienes esto? Creo que hay que ser simpático en las situaciones que tienen nosotros. Claro. Lo que nosotros queríamos sacar, creo que es esto. Y así como usted dice, quizás no es la forma. Pero entonces, ¿cuál es la forma? Salimos a la calle, no nos hacen caso. Lo único que hace la presidenta es mandar, mandar policías. ¿Qué soluciones nos dan? ¿Nos da alguna solución? Nos da, o sea, decir, ¿sabes qué? Hagamos esto, esto. No. Lo único que sabe es mandar policías. Entonces, ¿a qué llegamos, señor? A la violencia. Aunque violencia genera más violencia. ¿Pero qué hacemos para ser escuchados? Si no nos escuchan, si nos tildan de ratero, de vandalismo. ¿Qué podemos hacer? Dígame usted. Claro. A veces se tienen que tomar medidas drásticas para finalmente ser escuchados. Lo cual es lamentable porque la comunicación debería primar. Tanto hacia la población, hacia el gobierno y el gobierno hacia la población. No solamente determinar medidas, porque eso al final del cabo también es una medida drástica. O sea, enviar a una gran cantidad, a un contingente de policías a resguardar las carreteras también es una medida drástica que está tomando el gobierno. Entonces, sin duda alguna, la violencia genera más violencia. Entonces, las cámaras son para usted, exija hacia el gobierno quizás mejoras, ¿no? O al gobierno central, al gobierno regional. Al gobierno regional y al gobierno central exigirles que no solamente... Aquí es una provocación, habiendo tanto policía. Cuando, como le digo aquí, en casos de robo, en casos de abusos, en casos de violencia hacia la mujer, no hacen nada. Tú vas a la comisaría y el policía dice, no, no tenemos gasolina para ir a Villacurí, porque la comisaría queda un poco lejos. ¿Y qué quiere decir esto, entonces? Tienen dinero para movilizar tropas y tropas y para necesidades básicas de aquí, de este pueblo. No hay. Entonces, ¿qué quiere decir la presidenta? Que lo único que quiere es gobernar. No le interesa si bien o mal, pero está gobernando y está regalando al Perú. Había el crecimiento, su recurso. ¿Qué nos queda para los peruanos? Nada. Nuestros hijos, ¿de qué van a vivir? No serán un año, dos años, pero al final el cabo se acaba. Exigimos colegios, hospitales, una mejora para este pueblo, porque no la hay. No hay ningún presidente, no hay ningún regidor, no hay nadie que se preocupe. Como le digo, una cisterna para todo este pueblo, dos semanas sin agua. Y el recibo no te lo rebaja, te sigue cobrando lo mismo. La titulación de ampliación 3, yo vivo en ampliación 3, no tiene título. Ya estamos ahí hace siete años. Dijeron que la municipalidad nos iba a ayudar. No lo ha hecho. Nos están cobrando, supuestamente, ahora estamos comprando una transacción privada con el dueño. Es lo que hacen los dirigentes, sacar plata, plata. Vamos a la municipalidad, ¿no?, a tratar de averiguar. No, señorita, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque eso es una transacción privada entre ustedes. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde exigimos? ¿Dónde ponemos nuestras quejas? De la posta, como le digo. Y tú te estás muriendo de dolor. ¿El taxi cuánto te cobra? 100 soles. De aquí al hospital leica. 100 soles. Una persona pobre, una persona de bajos recursos. ¿De dónde sacas el dinero? ¿Ser en algo? No, el carro no funciona. Pero para venir ahorita acá a la huelga sí funciona. Entonces, exigimos un trato justo en las empresas laborales. Por ejemplo, tú no avanzas en destajo. Fundo Agro Latina. 9 de la mañana, afuera. Te pagan tus plantas que hiciste por destajo, pero no te las pagan. Imagínese usted, de 200 personales, 20 que salgan afuera. Esas personas salgan a estar 20 plantas. Entre los 20 personales, ¿cuántas plantas se está agarrándose la empresa a lo limpio sin pagar un centavo? ¿Quién reclama eso? ¿Vas a hacer la Zunafil? ¿Qué hace la Zunafil? Nada. No hace nada. O sea, te despiden en una empresa, ¿qué hacen? Ya, no cumpliste, digamos, no, más que todo en UBA. No cumpliste con tu destajo, te sacan. Y no te pasan tus plantas. Así haya sido 10, así haya sido 20. No te las pasan. Para ir a reclamar tienes que gastar tu pasaje, tienes que gastar tu tiempo y al final no consigues nada. Porque no hay nadie que reclame por ti, no hay nadie que te ponga. Exigimos un trato justo de las empresas. Exigimos que aquí hagan proyectos, colegios, una posta, que haya desagüe, agua, bus. Porque aquí en el cercado, se podría decir, el centro de Barrichinos sí lo tiene, que es bus, agua y desagüe. Pero si se va a los cantos, Nadine Heredia no tiene. Al frente no tiene desagüe. Entonces exigimos la necesidad de estas personas. Así seamos campesinos, así seamos poco estudiados, como dicen. Pero trabajamos honradamente. No estamos robando de nadie. No estamos saqueando nuestro país. Estamos tratando de mejorar a nuestro poder. Con la poca educación que ha dejado a nuestros padres, tratando de mejorar el futuro para nuestros hijos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, señorita. Gracias. Hemos podido escuchar declaraciones aquí de una moradora del sector de Barrichino, frente a la medida que ha dispuesto el gobierno central, de desplegar efectivos policiales en lo que son el sur, el norte, diversas partes del Perú, para evitar que los bloqueos de carreteras vuelvan a surgir en la denominada tercera toma de Lima, anunciada por las redes sociales, plataformas, para incentivar y promover que las personas alcen su voz de protesta ante lo que consideran una injusticia que se está viviendo actualmente.